Creo que no es, ¿eh? Sí, igual sí ¿Hay que subir el río? Ay, Dios, que no sé por dónde ir ¡Franco tirador! ¡Me cachis en la mar, francotirador! ¡Quita! ¡Pero qué! ¡Falso! Pero si yo había pasado ya para allá ¿Qué lo había pasado para allá? ¡No te creo desde aquí! ¿En serio? ¿Por un francotirador? ¡Dichoso de... No te creo... Mira Mira, 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 me acaba de cabrear Pero vamos, lo que no está escrito ¡Ostras, que yo ya había pasado la columna! ¿Cómo me ha dado, tío? ¿En serio? ¡Heads!